Para la ciudad de Perú Qué rico oponete esta norma Esta es más rica, hasta la dirección es más suave No hay más estables, más pesadas, digamos, más estables para manejar aquella munición Se va para cualquier lado, aparte se sienta, aquella vibra Más rápido, ya, no sé si no A ver, ya, 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 ya Ya, 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 ya